Muchas gracias, Tano. Es así, todos desconocemos esta enfermedad, o casi todos. Yo también lo desconocía, Tano, y es muy bueno saber cómo tratarla, cómo llevar adelante el proceso de esta enfermedad. Y vamos a hablar con Laura Tapia, que padece justamente hernia congénita, hernia diafragmática congénita. Bueno, es una enfermedad que se da cada cuantas personas. Gracias por recibirnos y por informarnos, ¿no? No, por favor. Gracias a ustedes por darme el lugarcito. Es uno de cada 4.000 nacimientos, se produce esta patología. Es detectada durante el embarazo, obviamente con profesionales que se dedican a eso. No cualquier ecógrafo lo puede detectar. Es importante esta detección temprana porque este bebé necesita nacer en un centro especializado y con máquinas para poder recibirlo, porque necesita respiración, de un respirador, de máquinas como ECMO, que muy pocos hospitales acá en Argentina lo tienen. Y justamente las secuelas que puede dejar esto. La única forma de corregir esta patología, les voy a contar un poco de qué se trata. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ese músculo durante el embarazo no se alcanza a desarrollar de forma completa o puede desarrollarse con un orificio. ¿Qué significa esto? Que el bebé al momento del nacimiento, los órganos intestinales perforan la cavidad torácica, perforan el pulmón. Se puede producir del lado derecho o izquierdo. En mi caso fue del lado derecho. Yo nací acá en Mendoza, en el Hospital Fleming, hace 34 años. Obviamente, si hoy no hay información, en ese momento la información era casi nula. Tuve la suerte de que me atendiera un médico pediatra en el Hospital Fleming, que es el doctor González Aguirre, y él me detectó la patología. Me tuvieron que estabilizar porque no se puede corregir mediante cirugía si el bebé no está estable, obviamente. Necesité respirador. Una vez estabilizada, me corrigieron esta malformación, porque es una malformación, eso quiero aclararlo. No es una enfermedad, es una patología. Y le puede ocurrir a cualquier persona. Me corrigieron esa hernia. Es más, hasta el día de hoy quedé con una parálisis del lado derecho, que esto impide la contracción del pulmón, lo que me llevó a una restricción respiratoria. Todo esto lo corroboré, obviamente, con estudios, que acá quiero aclarar que la vacunación es muy importante, la vacunación de la neumonía y de la gripe. Es más, tuve una lucha con mi obra social, porque no me lo consideraban. Mi hipoplasia pulmonar no la consideraban como una enfermedad respiratoria. Obviamente, tuve que recurrir a estudios, demostrar mi restricción respiratoria, para que al día de hoy me cubriera el 100% la vacuna. Laura, me pongo a pensar, ¿hay algún tipo de síntoma para que uno se dé cuenta que tiene esta patología? El síntoma se presenta al momento del nacimiento, porque el bebé, obviamente, necesita de reanimación. Y de intubación, porque obviamente puede llegar a ocurrir, en mi caso fue que no respiré, no reaccioné durante cinco minutos, me tuvieron que reanimar, estabilizarme, y recién ahí poder recurrir a la cirugía. Es más, me acuerdo que en ese momento, mi mamá me contó que necesité una malla, hay niños que necesitan de una malla. Esa malla la tuvieron que mandar a pedir a Alemania. En mi caso no fue necesaria, porque usaron mi propio diafragma para reconstruirlo. Es una enfermedad, digamos, una patología, como bien lo decís, que se da en pocas personas. Aquí en Mendoza, ¿tienen el número de cuántas personas tienen esta patología hasta el momento? Están tratando de formar una asociación, y eso es muy importante para concientizar, ¿no? Sí, en Mendoza hasta el momento soy la única. No tengo noticias de otra persona que lo haya padecido. Es más, el grupo que está formado, el Instagram que está formado, justamente es para concientizar, para llegar a ese papá o esa mamá en cualquier parte de Argentina que no tiene idea de esto que le está ocurriendo en ese momento, que de por sí es un momento bastante difícil, porque los médicos en ese sentido son bastante sinceros. En mi caso, a mi mamá no le daban probabilidad de vida. Es más, me tuvieron que bautizar en la Neo porque no sabían si iba a poder soportar la cirugía. La verdad que la tasa de mortalidad es del 75%. Laura, está en pantalla el Instagram. Es importante también que lo repitas para que todas aquellas personas que han padecido justamente esta patología o tengan algún conocido, sepan informarse. Sí, por favor. Cualquier persona que le llegue este mensaje, que sepa que lo ha tenido, por favor que se comunique conmigo. Es muy importante su historia, justamente porque en el grupo son la mayoría bebés o niños. Entonces, a los padres le interesan qué calidad de vida tiene ese niño, cómo lo ha sobrellevado, porque justamente la secuela más importante es esta, la hipoplasia. ¿Cómo se puede retomar el contacto con Paulito Gambá? ¿Qué clase de vida tenés? Otra de las secuelas bastante importantes que puede llegar a ocurrir es la secuela intestinal, porque como bien les expliqué, los órganos intestinales suben a la torácica, perforan el pulmón y después esos órganos tienen que bajar. Eso es durante el primer año de vida, que también se resuelve mediante otra cirugía, que es una cirugía intestinal. Laura, agradecemos tu historia de vida y también la información que nos has proporcionado, teniendo en cuenta que realmente es una enfermedad, una patología, como bien lo decís, que es muy poco común, se llama hernia diafragmática congénita. Y bueno, gracias por informarnos a todos los mendocinos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de dar a conocer esta patología, porque realmente es muy importante. Hasta allí la palabra de Laura Tapia. Entonces, aconsejándonos, quieren formar una asociación, está el Instagram, entonces, Tano, para compartir con todas las personas. Así se llama esta patología, lo que acaba de decir Laura, hernia diafragmática congénita. Así se da en muy pocas personas, pero es muy importante estar informado para saber sobrellevar esta patología. Claro, y además ya nos contaba Pablo que era difícil de, en la previa, justamente del nacimiento, poder detectar esta enfermedad. Entonces, genera, obviamente, complicaciones. Dale nuestro saludo a Laura, agradecele. Y bueno, seguimos abiertos, obviamente, escucharlos para seguir informando sobre esta situación. Muy amable, Pablo. Saludos.